La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La madre de Rajoy nos quiso aportar El padre de Rajoy nos expuso con dos Qué desilusión Qué desilusión El padre de Rajoy nos expuso con dos Qué desilusión Qué desilusión El padre de Rajoy nos expuso con dos El pueblo unido jamás será vencido 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 con dos El pueblo unido jamás será vencido con dos La crisis que la paga es No capitalista La crisis que la paga es No capitalista La casa viva va Aquí va Aquí está la casa viva va Aquí está la casa del mamá Aquí está la casa del mamá Aquí están tirando ¡Hemos decidido, hemos arruinado! ¡Obrero despedido, patrón con dos! ¡La Cueva Libaba! ¡La Cueva Libaba! ¡La Cueva Libaba! ¡La Próxima Visita será conmín a Mita! Estos que dan golpes en pecho defendiendo la patria, lo único que hacen es robarles. Y les estáis dando todo a los bancos alemanes. La salud de la ciudadanía española se la estáis dando a los bancos alemanes. ¡Ladrones! ¡Invergonza! ¡Granujas! Y a todos los carizos que tenemos, venían los paraísos fiscales. Aquí llevar dinero del pueblo por un paraísos fiscales. ¡Ladrones! ¡No hay devuelta! ¡No hay devuelta! ¡No hay devuelta! ¡No hay devuelta! ¡A todo no hay devuelta! ¡No hay devuelta! ¡Contracapital! ¡Judicia social! No se ven comisiones y UGT, ¿dónde están? No se ven comisiones y UGT, no se ven comisiones y UGT. No se ven comisiones y UGT, 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 no se ven comisiones y UGT. Los que le roban a la gente su casa, cuando ya se la han pagado y no les devuelven el dinero, les roban la casa pero no le devuelven el dinero. Contra lo desahucio, ocupación. ¡Familia de la sociedad! ¡Casa ocupada! ¡Familia de la sociedad! ¡Casa ocupada! ¡Casa ocupada! ¡Casa ocupada! ¡Casa ocupación! ¡Casa ocupada! ¡Casa ocupada! Casi se ven comisiones y UGT. dedicaba la jornada de ocho horas. Ocho horas para el trabajo, ocho horas para el sueño y ocho horas para el vivir. Hecho histórico de gran magnitud que se fundamenta en la base del movimiento obrero, en la consecución de derechos y prestaciones sociales que le sacara de su pobreza y esclavitud. 127 años después de aquella conquista, la jornada laboral de ocho horas se aleja de nuestro horizonte y nuevamente el gran capital, con sus fieles aliados, la clase política y la patronal, han doblegado a aquellos que en teoría deberían de hacer de muro de contención para la defensa de los derechos de los trabajadores. Y a través del denominado pacto social, ha supuesto la renuncia de la defensa de los derechos de los trabajadores por parte de los sindicatos institucionales, dando lugar al ataque sin precedentes por el Gobierno y patronal para conseguir liquidar el Estado social. Los derechos de los trabajadores son continuamente vulnerados con la excusa de la crisis de estafa, haciéndonos creer que es una situación transitoria y que después de todo volverá a ser igual. Es evidente que los derechos perdidos no se recuperarán, o costará sangre y decenas de años, quizás siglos, volver a conquistarlos. Aunque es de todo sabido que los derechos que han sido inherentes a esta generación no deben de borrarse en la memoria del movimiento obrero y seguir con la convicción de reconquistarlos o ampliarlos. La nueva estrategia que el capital se inventa es que no hay posibilidades de mantener una mínima estructura de bienestar para las clases más desfavorecidas y simplemente utiliza a sus fieles servidores para que pongan en marcha el desmantelamiento de derechos y prestaciones sociales que sustentamos todos los trabajadores. Atacan a los más débiles y a sus delicadas infraestructuras de sanidad, educación, pensiones, prestaciones sociales, desahucios y sus víctimas mayores, los más de 6 millones de parados. En Linares, ciudad inminentemente industrial y una de las zonas industriales más activas de Andalucía e incluso de España, una del movimiento obrero de Jaén se desangra con un paro insultante al que cada día se agregan más personas. Más de 12.000 parados es el aval de la política de desmantelamiento sistemático de la industria sin prever alternativas algunas al desastre que ha ocasionado la pérdida del tejido industrial. La clase política que durante años ha estado viviendo con pasividad o ha participado activamente en tal desmantelamiento no han dado soluciones al desastre que se estaba gestando con la pérdida de empresas con gran capacidad de empleo como la fábrica de las latas, la constancia, la fundición, la cruz, azucarera, santana y decenas de empresas auxiliares que son incapaces de darles soluciones. Aquellos que nos han llevado a la ruina, los culpables de esta estafa sin final, la clase política, no son capaces de solucionar el problema que ellos han creado o han dejado de hacer para que sucediera. No son la solución, son la raíz del problema. La corrupción campa a su ancha por toda la geografía española con la complicidad del poder judicial que se ve impotente de hacer ni una sola sentencia justa a esta clase corrupta. Sin embargo, aplican con todo el rigor de la ley a las clases más desfavorecidas. El mundo no ha cambiado. El rey en el vértice de la pirámide social, la clase política empresarial eclesiástica que sustentan al rey, ejército y fuerzas de represión que defienden impunemente a semejantes y a las clases trabajadoras víctimas de todo el abuso y leyes que ahogan día a día quitándonos la posibilidad de tener una vida digna. La solución no puede venir de la regeneración política, mismos perros con distinto collar o por leyes que dulcificen el sufrimiento de los ciudadanos. Estamos ante una oportunidad histórica de ser los ciudadanos dueños de nuestro destino y marcar las reglas de juego con democracia directa y autogestión, sabiendo que nuestros problemas los solucionamos nosotros y no aquellos que solo intentan esclavizarnos. Nos quieren esclavizar, despojarnos de los más elementales derechos que nos den la posibilidad de una vida digna. Quieren hacerlo, pero es evidente que no los dejaremos, que a través de la organización, unidad y solidaridad de los trabajadores tendremos nuestra arma más contundente contra su corrupción y falta de respeto al pueblo. Este es el único camino, la autogestión. Gracias. 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 Gracias.